Cuando no tengo ya nada que hacer, me paro en una esquina mirando por lo bien Mirando como pasan las chiquillas bonitas, luciendo su figura, derrotando un par de Mirando como pasan las chiquillas bonitas, luciendo su figura, derrotando un par de Apresuradita, muy bien vestidita, pasando por la calle diciendo bonito, pues que le pasaste Apresuradita, muy bien vestidita, pasando por la calle diciendo bonito, pues que le pasaste Chaparras lindas se miran por los tiempos Fueras morenas que son ricas también Que tienen sabrosura y no saben de crecer Que entregan sus amores con el mi corazón Que tienen sabrosura y no saben de crecer Que entregan sus amores con el mi corazón Apresuradita, muy despidita Van pasando por la calle diciendo bonito Pues que le pasaste Apresuradita, muy despidita Van pasando por la calle diciendo bonito Pues que le pasaste México tiene una cosa que no sé Que el que llega de pronto no se quiere volver Será porque le dieron a tomar el de Quiro Será el cabo sepulque que lo hace renacer Será porque le dieron a tomar el de Quiro Será el cabo sepulque que lo hace renacer ¡Ay me quitanita! ¡Ah dame tu calor! Yo te juro por la Virgen que si me quieren pronto te llevo a dejador ¡Ay me quitanita! ¡Ah dame tu calor! Yo te juro por la virgen que si me quieres pronto te llevo a dejar